Ya se escucha en la tierra como me encanta Ya se escucha en la tierra como me encanta Hay quieren bailar en el carnaval Ya se escucha en la tierra como me encanta Hay quieren bailar en el carnaval Hay quieren bailar en el carnaval A la cima de los ceros me voy a cantar A la cima de los ceros me voy a cantar Ay, morena, bailaré en el carnaval Ay, morena, bailaré en el carnaval A la cima de los ceros me voy a cantar A la cima de los ceros me voy a cantar Ay, morena, bailaré en el carnaval Ay, morena, bailaré en el carnaval Ay, morena, bailaré en el carnaval